Soy el bravo pueblo que el lluvia lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor. Y el joven, su chosa, libertad pidió, a este santo nombre, templo de pavor, el mil egoísmo que otra vez triunfó. ¡Ay, que santo nombre, ay, que santo nombre, templo de pavor, el mil egoísmo que otra vez triunfó! ¡El mil egoísmo que otra vez triunfó! ¡Gloria al bravo pueblo que el lluvia lanzó, la ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el lluvia lanzó, la ley respetando la virtud y honor!